Ahora puede comprar su casa empezando de cero. Cero pesetas en enero. Cero pesetas en febrero. Cero pesetas en marzo. Ahora puede comprar su casa sin pagar ninguna cuota durante el primer año. Hipoteca Cuota Cero de Caja de Madrid. ¡Feliz año cero! Cero pesetas en noviembre. Y en diciembre. Solo Caja de Madrid podía ofrecerle una solución así. ¡Feliz año!